A los pies del Dios de amor para darte adoración A los pies del Rey por la eternidad En espíritu y verdad te vamos a adorar Tres impresiones para este año 2018 Tres impresiones para este año 2018 Señor yo te pido que nos bendigas a través de tu palabra Padre Oh Dios mío si no tenemos el mejor Señor concentración Si no estamos en nuestro mejor nivel Señor si estamos cansados es normal Señor Somos personas pero en nuestra humanidad Señor Dios mío manifiestate Hazte presente Glorificate como decíamos en esta canción Glorificate en todas estas áreas Aún en el área de la batalla de la mente Del cansancio que en esta mañana Nos podamos llevar la palabra y podamos ponerla por obra Señor y que crezcamos y llevemos mucho fruto Señor Porque para ello traes la palabra Para ponerla por obra y que traiga fruto a nuestras vidas Haz fruto a nuestra ciudad, a nuestro ambiente, a nuestro diario, a nuestra vida cotidiana Ayúdanos Padre Te pido que me utilices como canal Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén Aleluya Que bueno Muy bien Número uno Algo que todos sabemos pero quizás alguno se lo haya perdido Pero también podemos volver a rumiarlo Volver a pues traerlo a la memoria Número uno Nada va a nacer si no es de rodillas Nada va a nacer si no es de rodillas El pastor Juan Carlos nos compartía un sueño con los pastores Marcos y Noelia Noelia representaba a la iglesia El pastor Marcos representaba a los ministros Y el pastor Juan Carlos veía como estaba dando a luz Y yo creo que es algo que Dios trae para este año 2018 Un nacimiento Algo siempre se, no siempre de verdad Ya son muchos años En algunos momentos Dios por el Espíritu lo ha guiado Lo habremos podido escuchar de voces humanas pero Y que no fueran palabra de Dios Pero yo tengo testimonio de que cuando el Señor está diciendo Y es el Señor que va a hacer nacer Él lo hace de hecho lo materializa en lo natural Tenemos diferentes damas Rami se ríe Pregúntenle a él por qué se ríe Pero va a haber nacimientos en este año Y fíjate que son nacimientos que eran imposibles Que por años han estado intentando con todo tipo de pruebas Diagnósticos y sobre todo diagnóstico Viene un nacimiento Dios es el que abre matriz Leslie, aleluya Que gozo Miren cuando lo hace Me acuerdo cuando lo hice Lo hizo sobre el matrimonio de Flavia y Pablo Es como que tiene ciertos matrimonios donde no se da Y los tiene para fechas puntuales Estratégicamente lo tiene como tipología para la iglesia Para que nuestra fe aumente Y podamos ver un bebé Y decir verdaderamente esto era imposible para la ciencia Pero Dios está por encima de toda la ciencia Amén Así que felicítenlo Yo lo creo por fe Y tomen ahí esa buena noticia Aleluya Nada van a hacer si no es de rodillas Estaba Juan Carlos, el pastor Juan Carlos Veía en el sueño como de rodillas De forma natural Nacía el bebé Le comentaban como había nacido No había sido un parto normal Si ustedes estudian Esa forma de parir Dicen que es la mejor Para la madre Para el bebé Y el pastor Marcos Decía la tierra Atrae a sus hijos La misma gravedad Atrae a sus hijos Y esto nos tiene que hablar Porque verdaderamente va a haber Nacimiento Y algunos se podrán quedar De alguna forma Viendo desde la barrera O como espectadores En este año Pasar y ver que Dios está obrando Y no ver Que esto no afecte a sus vidas Y que no cambien su postura Pero yo te invito a que adopten La postura de rodillas Porque esa es la manera En la que Dios nos está hablando Creo que va a haber situaciones Que el Señor las va a llevar Al límite La va a llevar al extremo A fin de que nuestra cerviz A fin de que nuestras rodillas Se plieguen Se doblen Ante el Señor Y podamos clamar Es como si el Señor dijera Si Lo voy a hacer Pero quiero llevarte Quiero Dilatar El tiempo Y llevarte A un extremo En el cual Solo quede yo Y clames De rodillas Y ahí yo voy A desatarlo Así que no puedes De alguna forma Pensar Esto no es de Dios Dios no ha hecho nacer Dios no ha hecho cosas Nuevas Yo le estoy pidiendo A Dios Miren Dios habla No sé si fue el pastor Marcos El otro día Dios habla El problema es que no le preguntamos Dios obra milagros poderosos El problema es que no clamamos No perseveramos En la oración No nos inclinamos De rodillas Y decimos Padre ¿A quién Voy a acudir? ¿A quién voy a Aclamar Si no a ti? Amén ¿A quién tengo yo En los cielos Si no a ti? Y fuera de ti Nada No hay nada No hay un apoyo En el cual me pueda yo Sujetar Sustentar Por este tiempo En medio De esta prueba Fíjate Quiero pararme En dos Términos Que habla la Biblia Es cara Y Barak En el Salmo 95 6 Quiero solamente extraer Este texto Este versículo Para que podamos ver Esta postura La que el Señor Nos quiere llevar Podemos ponerlo aquí En el proyector Así que tú puedes ir Apuntando Cara Con K De kilo Cara En vez de la cara La face La cara Cara En vez de con C Con K De kilo Cara Y Barak Como el grupo Barak Que de hecho El nombre Es adoptado De acuerdo A este A este término Este significado Salmo 95 6 Dice Vení Adoremos Postrémonos Y arrodillémonos Delante de Jehová Nuestro Hacedor El que hace las cosas Y dice Vengan Postrémonos Y arrodillémonos Y casi que nuestro castellano No utilizaríamos Dos términos Tan similares Si ya estoy postrado Para que me arrodillo O si me arrodillo Para que me postro Pero es que se divide Aquí aparentemente Una postura Con dos significados Y quiero dártelos Para que entendamos Bien Lo que provoca Nuestra postura Nuestra inclinación No solamente Natural Sino también espiritual Que nuestro corazón Este rendido Este De rodillas Delante del Señor Postrémonos Es el término Cara Postrarnos Cara Es doblar la rodilla Es hundirse Es abatirse Es caer Es dejarlo todo Y caer Encorvarse Inclinar Postrarse Pero se utiliza Quizás No te diga mucho Los diferentes Sinónimos Pero si Que te va Nos va a decir Nos va a abrir Un panorama Y quiero pasar Por encima En Génesis 49 Capítulo 49 Versículo 9 Cuando se utiliza El término Cara Postrarnos Por primera vez Lo utiliza Jacob Para bendecir A sus hijos Para bendecir Las tribus Y lo leo De la nueva traducción Viviente Dice Judá Le toca a Judá Que de hecho Judá es El significado Alabanza Adoración A Dios Así que Nuestro inclinarnos Nuestro arrodillarnos Ya es una alabanza Es una expresión Es una forma De adorar A Dios Postrarnos Judá Fíjate lo que le dice Judá Mi hijo Es un león Joven Que ha terminado De comerse A su presa Se agazapa Como un león Y se tiende Como una leona ¿Quién? Dice Entre preguntas Entre interrogaciones ¿Quién Se atreverá A despertarlo? Y quiero Y quiero traerte Una enseñanza Y que podamos tomar Porque no solamente Nos arrodillamos Sino que nos postramos Cara Nos arrodillamos Doblamos Nos agazapamos Como un león Quiero que te pares Un momento Y puedas ver A Judá Y cuando Él lo ve Él está viendo Más allá De su hijo De una persona De un ser humano Él lo está Identificando Como un león Mira mi hijo Es como un león Que estaba viendo En su espíritu Estaba dándole La bendición Estaba diciendo Míralo Como se agazapa Que postura Toma Esa postura Es poderosa Esa postura Cara De agazaparse De arrodillarse Es como la De un león Entonces Empieza a imaginar Jacob ¿Cómo es un león? Cuando ha terminado De devorar su presa Para empezar Es el rey De la selva Y termina De comerse A su presa Y queda Al lado De su víctima ¿Verdad? Y dobla Se agazapa Dice Literalmente Que sus Patas Zarpas Las dobla Como Ha terminado He terminado De utilizar Las garras Ahora toca Descansar Y mi postura Se agazapa Yo tengo Un perrito pequeño No tenía fe Suficiente Para el husky Así que Compramos Un perrito Pequeñito Un Beagles Y veo Veía Estaba estudiando esto Y veo que Hace esa misma postura Cuando está muy relajado Dobla sus patitas Y es muy curiosa Esa postura Porque normalmente Ponen así Se arrodillan Se inclinan Pero están En una postura También de defensa De estar al acecho ¿Verdad? Pero cuando Esconde sus Garras Sus pezuñas Me está diciendo Voy a dormir Déjame tranquilo ¿Verdad? Y Judá Cuando está viendo a su hijo Dice Míralo Es como un león Ha terminado de comer Su presa Su comida Y ahora toca descansar ¿A quién se le ocurriría Pararse al lado Llamarle la atención Y sacarlo de su descanso? Exactamente dice ¿Quién se atreverá A despertarlo? Y no hay postura Y ahora te lo traduzco Cuando nosotros adoptamos Esta postura Se acabó El alimento Se acabó Nuestra lucha Guerra De subsistir ¿Verdad? En medio de esta selva Y ahora toca Descanso Ahora toca paz Delicados Pastos Donde el Señor Es el que nos va a alimentar No te preocupes Por el alimento No te preocupes Por tu subsistencia Tu hambre espiritual Toca arrodillarse Plegarse Toca inclinarse Delante del Señor Como se inclinaría Un león Y toca Esperar tranquilo Adorar Estar sujetos A su presencia Él va a hacer Todas las cosas Y dice ¿Quién se va a atrever A despertarte? ¿Quién se va a atrever A incomodarte? A darte por un lado Y decir Malas noticias Cuidado Actúa Pon defensa Ataque Sino que dice ¿Quién se atreve? Te intimida tanto Un león Viéndolo En esa postura Comiendo Habiendo comido Su presa Como diciendo Como lo despierte El siguiente Soy yo De alguna forma Nos ve O nos dice El Señor Yo te quiero ver Con esta postura Que adoptes Esta postura Yo quiero ver En ti como Judá Míralo Un adorador No hay quien Se atreva Ni el mismo enemigo El mismo enemigo Le intimida Esa postura De postrarse Delante del Señor No se va a atrever A despertarte Nadie Toma tiempos Para buscar Al Señor No hay mala noticia Que pueda venir No hay quien pueda Extorsionarte No hay quien pueda Incomodarte Llamar tu atención A fin de que Te levantes Y sigas Tu vida Cotidiana Con tus guerras Con tu lucha No, no, no Quiero que te acuerdes De estos momentos Porque el Señor Nos va a llevar Ayer me compartía Otro hermano Esto creo que viene En este año El Señor pide más Pide consagración Que de nuestro día Seamos bien celosos En apartar tiempo Si yo me acordaba Yo decía Sí Como un león Que ha terminado Lo ha dejado todo Nada más que queda ¿Verdad? Como dice el dicho Hemos comido Y hemos bebido ¿Qué más quieres cuerpo mío? O sea, tranquilo Guerras las habrá Alimentarse Los habrá ¿Verdad? Hay tiempo para todo Pero Míralo en tu vida Repasa un momento A mí me sucede Tenemos tiempo Para reír Para comer Tenemos tiempo Para trabajar Para pasar tiempo ¿Cuánto no han pasado tiempo Con la familia poderoso? Ayer me fui triste Estábamos un tiempo Familiar Tremendo Todo el día Tranquilos Y rápido Empecé a aturullarme A ponerme nervioso Madre mía Tenemos que Hacer maletas Tenemos que llegar tarde Me tengo que preparar La palabra para mañana Salgamos rápido Pero cuando iba en el coche Dije Ay padre Me dejé la mejor parte De repente En ese círculo Clamar Y hacer el centro Al Señor Y traer Una postura Tan poderosa Y empezar a adorarle ¿Por qué no? Cambiemos ambientes Paremos en un momento Y digamos Yo en estos días Estaba ahí adorando Y digo Ay que dulce tu presencia Que rico Señor Estar aquí Gozando Y hacía una lectura De estos días Bueno Cumpleaños Fiestas Esto lo otro Cuánto tiempo familiar Te pido O nos pide el Señor En este año 2018 Que tengamos buen balance Que si nos hemos alimentado Que si hemos tenido Tiempo familiar Que si hemos tenido Tiempo De todas esas cosas Que son buenas Legítimas Arrodillémonos Como se arrodilla Un león Y dice Yo ya no tengo Nada que hacer Ahora me relazo Me agazapo Y estás tranquilo No en defensa No en 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 Intranquilidad No adopten Ninguna postura A veces Saben lo que me pasa A mí En mi espíritu Noto que siempre Estoy intranquilo Que no me relajo Lo suficiente Por si en cualquier momento Alerta Y es bueno Pero fíjate Que estemos siempre Con una mano Trabajando Con otra Empuñando La espada Que estemos orando ¿Verdad? Hemos aprendido eso Pero te someto esto Y te invito A que este año Haya momentos De paz Que te creas El rey de la selva Para estar ahí tranquilo Y digas No hay Quien me saque De este momento Con el Señor Ni un teléfono A veces a mí A mí me pasa Que estoy Por las dudas Y si a mi mujer Fíjate Le pasa Y si mi mujer Se queda estancada Si le pasa A mi hijo Si me llaman del cole Voy a estar De alguna forma Siempre alerta Porque van a venir Notificaciones Y en alguna Me van a decir No es que yo Estaba orando No Estabas orando Pero estaba llamando La profesora Estaba llamando Tu esposa Se quedó tirada ¿Verdad? Y uno a veces Siempre está Al acecho En alerta Pero esa alerta Nos hace no concentrarnos En la presencia Del Señor Y entonces Con la La excusa No excusa Porque no queremos De alguna forma Tengo que estar Medianamente Localizado Esto no te deja No te deja Concentrarte No te deja Tener ese tiempo Especial ¿Verdad? Pues yo te invito Hermanos A que Te escondas Por periodos Había el Señor Y decían ¿Pero dónde está? Está como un león A ver quién se atreve A despertarlo A ver quién se atreve A incomodarlo ¿Amén? Amén El término Barak Arrodillémonos O sea que postrarnos Ya nos abre un panorama Y no es solamente Una actitud De arrodillarte Arrodillémonos En el término Original Es Barak ¿Qué quiere decir? Lo mismo Arrodillarse ¿Verdad? Hundirse Prácticamente Los mismos sinónimos Que puede tener Postrarse Pero se usa Se aplica Ese término De otra forma En la palabra de Dios La primera vez Que se utiliza El término Barak En esta invitación Que está diciendo En el Salmo 95.6 Vení Adoremos Postrémonos Y arrodillémonos Si el Señor nos ha dicho En este año 2018 Que nada van a hacer Si no es de rodillas Que el Señor nos va a llevar Al extremo En muchas situaciones Para que nos dejemos Para que empecemos A aprender De estar así Relajados en su presencia Te dice el Señor Venga Iglesia A los pies del rey Mi iglesia Vengan Postrense Arrodillense Barak Es arrodillarse Con el Señor Para bendecir Pero sobre todo Para ser Bendecido Es una actitud Recíproca Tomaidaka Es decir Va a haber En este arrodillarse A diferencia de A diferencia de Cara Barak Va a haber Una Transmisión Una impartición No va a quedar El que se postra El que busca al Señor El que acepta La invitación De postrarse Delante del Señor No va a quedar Inerte No va a quedar Sin fruto Sino que Dios trae Galardón Para los que Buscan Al Señor Yo te invito En este año A que clamemos A que vengamos A la presencia Del Señor Con la excusa De bendecirte Padre Quiero bendecirte Y en esta actitud Con mi espíritu Contrito Humillado Quiero alabarte Quiero adorarte Barak Impartición Bendición Y la primera vez Que se utiliza Es en Génesis Capítulo 1 Versículo 28 Dice Cuando Trae la bendición Sobre Sobre Las especies Sobre los animales Y también Lo vemos Sobre los El ser humano Dice Y los bendijo Dios Y los barak Dios Y dijo Frustificar Y multiplicados Y yo te digo Y padre Si se utilizó Este mismo término Que significa Arrodillarse Postrarse Como estaban Los seres vivos Que él había creado Yo te digo Que estaban Inclinados Para recibir La impartición Recibir La bendición De parte de Dios Aquí La Biblia Simplemente nos dijo Y los bendijo Dios En nuestro castellano Pero en el hebreo Está diciendo Impartió Dios En este postrarse Yo creo que En el original Incluso podríamos ver Y al postrarse Fueron bendecidos Con la Toda bendición Celestial Para que pudieran Desarrollarse Multiplicarse Y frustificar Y fíjate Que definición Tan preciosa Barak Bendecir Es conferir Capacidad Para existir Plenamente Guau Aplausos Aleluya Hasta ahí Ha llegado La bendición Hermano Llega allá Y no te va a llegar A ti Aquí Conferir Capacidad Para existir Plenamente ¿Qué nos ha dicho El Señor En este año 2018? Que nos arrodillemos Que nada van a hacer Más allá Más profundo Es Que Dios Quiere llevarte A ese Arrodillarte Postrarte Delante del Señor O Para aplicar Toda su Deidad Para conferirte Toda Esa capacidad Para que existas Plenamente Es decir Si la iglesia No adopta Esta postura No va a vivir Plenamente Va a vivir Mediocremente Y es verdad Y yo lo he visto En mi vida Hermanos Estás ahí Ostinado Voy a pasar La prueba Y sí Voy a Buscar toda clase De apoyos Y el último Recurso Es decir Venga Señor Ya no puedo más Padre Haz algo Dios ¿Verdad? O vas en tu fuerza Por muchos días Y esto Y vas viviendo De la renta De lo que Dios Te dio ayer Pero llega un punto Que te agotas Y dices Señor Verdad En la mente Padre Si no vengo A tu presencia Me inclino Me arrodillo Me postro Te adoro Te bendigo Y por consecuencias Consecuencias Viene una impartición Para que existas Plenamente Es decir El Señor ¿Tú crees que hizo La creación? Dijo Multiplicaos Frustificar Y creó De la nada Del polvo Al ser humano Para que vive Una vida mediocre Pues así nos halla Muchas veces el Señor Viviendo una vida espiritual Mediocre Y dice el Señor Quiero rescatar Este término Sobre tu vida Bará Te voy a bendecir Para que existas Plenamente Para que vivas Apasionadamente Para que te muevas En la tierra 100% ¿Sabes lo que es eso? Impresionante Mira para pasar A otro punto No hay Palabras Que expresen Mejor Que una expresión Física A veces Es que no hay Palabras ya Pero hay una Expresión física Padre me inclino ¿Sabes que adoramos Con la expresión física? Podemos estar Postrados En el corazón Pero creo que Llega un punto De humillación Hermanos Que tu cuerpo Hace así Se inclina Se agazapa Se dobla Delante de Dios Y dice Oh Dios Padre te necesito De ti viene mi sustento De ti En ti está la plenitud De la Deidad Ven Señor Conmigo Ven hacia mí Impárteme de la sabiduría De la fuerza De todo lo que necesito Para enfrentar el día Lo voy a contar allá Ahí es lo que me pasó Los sábados hermanos Están cargados Los sábados Los carga a veces el diablo Tremendo Tremendo Un problema con un vecino Ustedes van a pensar Este hombre Siempre tiene problemas Con los vecinos Tiene que ser terrible Yo no viviría al lado de él Bueno pregúntenle a Tony A Sori Que estamos de vecino Soy tan malo hermanos Pero es espiritual Es espiritual Fueron a mi hijo Me estaban esperando En la puerta Yo estaba Fregando hermanos Una bendición tremenda Cuando uno Nos frega Y estaba ahí fregando Y antes de salir Mi esposa ya saliendo Por la puerta Y una vecina coge Y le dice a mi hijo Porque estaba con el balón Cerquita de su coche Y le dijo cuatro cosas Y lo amenazó Dijo No sabes lo que te va a pasar Si rozas mi coche Y entonces Wow digo Me fui ¿Qué pasó? Mis hijos Gracias Señor Por los hijos Que tenemos ¿Verdad? Que están ahí aprendiendo Humildad Y entraron así Todos con la cabeza Todos en filita Hermanos Así digo Mira Cuando no me hagan caso Llamo a la vecina Que tiene Y entraron así Me miraban así Y digo ¿Qué pasó? Y salí ¿Qué ha pasado? ¿Verdad? Que ¿Qué ha pasado? Si usted no estuviera pendiente Bueno Y ahí Y yo Por favor Lo siento De verdad Que no me he dado cuenta Que estaban con el balón Aquí no se juega En la calle Es que realmente No han dicho Vamos a jugar al fútbol Me estaban esperando Y tenían el balón Porque se lo van a llevar A pasar el día Y habrán toqueteado Son niños Bueno En fin Hermanos Eso te roba la paz Te deja intranquilo ¿Qué está sucediendo? De nuevo vino el vecino Quería más guerra Cuidado con los sábados ¿Tú crees que Tienen la capacidad? Hermano Es tu día libre Hoy no va a pasar nada No me voy a enfrentar A mi compañero No me voy a enfrentar A mi jefe Pero de repente Te sale la guerra De cualquier sitio ¿Verdad? Y yo dije Ay Señor Tenía en poco este día Pero uno tiene que ir Con la armadura No dice cualquier día De vez en cuando Los días donde tú crees Que son más fuertes Cualquier día ¿Verdad? Puede venir por ahí La prueba Cuando no Yo veo hermanos Que cuando adoptamos Esta postura Y buscamos al Señor Y nos humillamos Ahí estamos reconociendo Hay todo Todo un Una ¿Cómo decirte? Una corriente de oración Donde estamos Reconociendo Nuestras flaquezas Debilidad Y entonces empezamos A adquirir la bendición De parte del Señor Y te pones de pie Empiezas ya el día Hermano Y estás preparado Para cualquier vecino Por complicado Que se ponga Muestras amor Ahí Como dice Las palabras mansas ¿No? Aplacan la ira Y te perdones Y ¿Sabes? Así que Hermanos Yo te invito Lo hemos predicado Yo en este año 2017 Compartí de rodillas El título de rodillas Somos más fuertes Somos más Altos y más fuertes ¿Puede ser? Somos más altos Y más fuertes Sí, porque le decía Al Señor Señor Que bajo me hiciste ¿No? Toda esta generación Altísima Le predico a gente Así de alta Y el Señor me dijo De rodillas Es tu postura De rodillas Tú eres más alto Y más fuerte Amén Aleluya Dale un aplauso a Dios No son los grandes hombres Que transforman el mundo Sino los débiles Y pequeños En las manos De un Dios grande Aleluya Dale otra vez el aplauso Amén Es así Es que Él va a humillar Hermanos La fuerza El poder El poderío De este mundo La capacidad De este mundo La sabiduría De este mundo El Señor La va a avergonzar Amén Por los débiles Los que se postran Vas a ser Mira No vas a ser inquietado Vas a ser muy respetado Por esa postura Como un león Y vas a ser Muy bendecido Para que puedas moverte En la capacidad de Dios Amén Gloria a Dios Aleluya Número dos Dios quiere en este año Traer ensanchamiento Crecimiento Incluso me atrevo a decir Multiplicación Bueno Rami me decía Bueno el miércoles Vamos a ver si es uno O son más Y yo dije Aleluya Multiplicación Y ahí me retó Ahí con su fe Muy bien Dios quiere traer en este año En ensanchamiento Recuerdo una visión Que teníamos Tuvimos aquí Cuando estábamos en los días De la fiesta Este local hermanos Exactamente Se movían las paredes Y escuchamos la voz del Señor Diciendo Quiero que midas Este lugar Y yo puedo ver Como mi cuerpo Como si estuvieras Viendo un videojuego Empieza a moverse Por el local Y a intentar medir Con los pasos El ancho El largo De este lugar Y entonces llega un punto En el que Las paredes Se estaban moviendo De forma infinita No se separaban Estaban en un constante Progreso O proceso De ensanchamiento Se estaba Abriendo Y haciendo este espacio Mucho más amplio Y yo iba midiendo Y claro La pared no llegaba Me pongo a lo ancho A ver si a lo ancho puedo Tampoco Y yo veo como Me paro delante del Señor Y le digo Es inútil que yo haga Algo así Porque esto está En constante expansión Y se para el Señor Y me dice Así es mi espíritu Así es mi mover Y así es la casa Que decide consagrarse Que se deja En las manos De un Dios El Hacedor De un Dios grande Voy a hacer Cosas Que van a estar En constante expansión A no ser Que ustedes No estén Limitados En sus mentes En sus corazones Van a poder Comprender La obra Que yo voy a hacer Y me he dado cuenta De una cosa Porque enseguida Le marcamos Le marcamos Límites al Señor Y decimos Hasta aquí Yo conozco En estos años De creyente Conozco personas Que podría decir Decidieron quedarse aquí Y han pasado los años Y pusieron ese límite Y se quedaron En ese lugar Si te das cuenta Fíjate Una prueba de ello Es el universo Está demostrado Que está En constante expansión Y yo digo Señor Desde el universo Que tú lo creaste Hasta las cosas Más Íncimas Más pequeñas Siguen Abriéndose Expandiéndose Tú quieres Medir Y tomar el espíritu Y guardarlo En una caja Y decir Aquí Conservarlo Y decir Hasta aquí ¿Verdad? Tratar de Dice Como son De altos Los cielos De la tierra Así son Mis pensamientos De vuestros pensamientos A no ser Que ustedes Quiten Todo el límite Del corazón Ustedes Van a quedar Paralizados No van a poder Seguir Comprendiendo Y viendo La expansión De mi obra Les dice Pablo A los corintios En una carta Anterior Él estaba Confrontando Diferentes situaciones Y se había dado cuenta Que habían llegado A un límite Había una parálisis En la iglesia De los corintios Y dice ¿Qué es lo que está sucediendo? Fíjate No hace falta Que lo busque Segunda de corintios 6.11 Nuestra boca O corintios Os ha hablado Con toda franqueza Nuestro corazón Se ha abierto De par en par No hay límites Para ustedes Dice No estáis limitados Por nosotros Sino que estáis Limitados En vuestros sentimientos Ahora bien En igual Reciprocidad Os hablo como a niños Vosotros también Abrid De par en par Vuestros corazones La actitud De Pablo Su Relación Con los corintios No había Ninguna clase De límite Impedimento Pablo estaba abierto En el amor De Cristo A expandirse A abrirse Y si encontraba En ellos Reciprocidad Aleluya Me ha salido Entonces Si pues te pongo El micro hermano Y no A ti te sale Si micro Y con micro No te sale Entonces Fíjate En los corintios Se encontraba Yo me estoy abriendo Estoy abriendo mi corazón De par en par Hay una expansión No estoy limitado Lo que el espíritu Dictamine Diga Lo que el espíritu Quiera decir He abierto mi corazón A esta relación Necesito que en ustedes Haya la misma actitud Pero lo que me encuentro Es que ustedes han marcado Los límites Y se han limitado En sus sentimientos En sus pensamientos En su corazón Y de alguna forma Dice Pablo Por mucho de que yo Me abra De par en par Y siga expandiéndome Y abierto a cualquier Circunstancia Que el señor marque Si ustedes se limitan No hay nada que hacer Y muchas veces Pasa eso hermanos Llevémoslo a algo Tan trivial Tan sencillo Como una predicación Hay A mi me gusta El pastor Esto rocha Porque dice Yo tengo tres mensajes Uno de un cuarto de hora Uno de 45 a una hora Y otro de una hora y media Los que tienen límites Y dicen No, no Yo más de un cuarto de hora No recibo Y no reciben Y les marca todo el mensaje De principio a fin Pero en ese cuarto de hora A los que dicen Los que quieren ir un poquito más Los llevo Y le marca esa hora Ahora los que quieren correr La segunda milla No hay límites en ellos Y quieren más del señor Y los lleva a todos A una hora y media Está en la misma sala Pero algunos desconectaron A los 15 minutos ¿Te das cuenta? Pero ahora Eso sucede también En el mover de la iglesia En la carrera En los ministeriales Hay algunos que dicen Hasta aquí Cuando dice el señor Renovados el espíritu De vuestra mente Abrir la perspectiva Soy el espíritu santo Puedo hacer todas las cosas Nuevas No hay límites para mí No se estanca El espíritu del señor Dice que se movía En la redondez de la tierra Dice que estaba El espíritu del señor Se movía Estaba Estaba en expansión Estaba en constante Movimiento Algo que a mí Me llamó mucho Fue lo que me despertó Para venir a los caminos Del señor Es que cuando yo Dejo la iglesia No sé si fueron 16 años Yo dejo las cosas Del señor Aunque la había dejado Hace tiempo atrás Pero seguía de espectador Pero no dure mucho tiempo Me enfrié Me enfrié Y mi actitud Me botó De la iglesia Pero por lo menos De espectador Seguía Y captaba Por donde iban las cosas Pero de repente Cuando me distancio Totalmente Veo como Al añito Habían sucedido Tantas cosas Que mi espíritu Despertó Y se contristó Y dijo Todo eso Te lo has perdido Tú Y yo dije En un año Han pasado tantas cosas Hablaba con Tamara Hablaba con diferentes hermanos Y veía su crecimiento Como se habían expandido Para las cosas del señor Pero yo me había limitado Y yo dije Oh Si yo no me subo Al tren Si yo no me subo A este vagón Que se me ha abierto En estos momentos Dentro de 10 años Ellos están A X distancia A años luz de mi Como voy a retomar Como voy a ponerme A su altura Yo quiero mamar Yo quiero comer De todas estas cosas Que ellos están creciendo Yo me quedé estancado Yo me limité Las cosas del señor Van así hermanos Se está haciendo El señor Las cosas Siempre en movimiento No te quedes estancado En el verano Antes de que llegara El pastor Juan Carlos Tengo un sueño Rápidamente lo cuento Donde estoy Ok Estoy Estaba mirando la hora Por los que Se limitan Y Y Y Y Y Y Quedaban dos semanas Para que viniera En agosto Y tengo Tengo un sueño Donde Donde está sentado En la silla No importa Así el lugar Yo me acerco Me acerco Me inclino Me quedo así Y él empieza Como Como A un discípulo A Como a A frotarme En la cabeza Como a Consolarme De alguna manera Y entonces Me dice Sabes que Tengo una palabra Para ti Te traigo una palabra En este viaje Para tu vida Y yo lloro Y él me dice Sabes ¿Cuál es el problema? Y yo digo Yo esperaba una súper revelación Que estás limitado En tu corazón Fue como un término Para mí Que No es que no lo conociera Pero no No estaba dentro De mi vocabulario Ni tampoco Me había parado En todas estas cosas Hay límites En tu corazón Y desde ese momento Me desperté Y empecé a clamar Y dije Señor Yo no quiero Ninguna forma Donde yo quiera Limitarte A tu espíritu A lo que tú puedas hacer De repente Me turbó Ese pensamiento Ese sueño De que yo De alguna forma Es que el Señor dijera Yo quiero hacer más El problema Es que no me dejas Porque estás Limitado en tus sentimientos En tus pensamientos En tu corazón Expándete Abre tu corazón Estate abierto De par en par A la obra Que yo voy a hacer Y te digo Que no va a haber Cosa que se oponga Para realizar El propósito Que yo tengo Para tu vida Amén Y yo quiero Transmitírtelo hermano Porque esto es lo que Está sucediendo En la iglesia Porque preferimos Quedarnos en un área Hermanos Es el área De seguridad Donde no queremos Quitar El velo El cinto De seguridad Y decir Señor Lo que tú digas Lo que tú quieras Y enseguida Marcamos límites Testimonios de iglesias Pastores yo he escuchado No, no, no Si le damos rienda Al Espíritu Santo Se me Se me iría Se me descontrolaría La gente No, no tengas miedo Porque el Espíritu Santo Cuando le dejamos Le dejamos el mejor lugar En la congregación En reuniones Le damos El lugar más alto El centro El honor Él lleva el guión Y él lleva el control Y todo espíritu se sujeta No hay descontrol En el Espíritu Santo Y hay iglesias Organismos Que están limitando Están poniendo los parámetros 30 minutos Mira hermano Si a mí me ponen un clonómetro Y me ponen 30 minutos Yo me bajo Yo lo dejo Perdónenme Ok, me puedo Y lo puedo hacer una Y dos Y diez veces Pero y si el Espíritu nos toma Y nos quiere Nos quiere ministrar de una forma Ni con palabras Y de alguna forma ¿Qué son esos 30 minutos Para el Espíritu Santo? Y dice Yo quería derramar algo Fue bueno 30 minutos Yo quería hacer algo en 35 Ya no te digo que es que Dos horas son más ungidas No En 35 Pero ustedes me están limitando Todo el tiempo Y así se encuentra el Espíritu Santo Como estaba ¿Cuál era la iglesia del Apocalipsis? Yo estoy a la puerta y llamo Soy el invitado Cumplo años Y ustedes me tienen fuera de sus reuniones Pues de alguna forma Estamos haciendo todo el paripé Dentro de las iglesias Hablo de las iglesias en general Dejando al invitado de honor Al que cumple años Lo estamos celebrando la fiesta sin él Porque lo hemos cohibido En nuestros pensamientos En nuestros No, no, no Aquí hay un programa Sí Cuando alquilamos un espacio grande Yo no me quería meter en todas estas cosas hermanos Pero cuando alquilamos un espacio grande Claro, tienes dos horas Pero ¿sabes qué? Después nos hemos parado con lo esto Y hemos dicho Sí, mira, se nos fue dos horas y media No importa Ustedes, vamos Les pongo la sombra roja Cada vez que vengan Aquí ¿Qué espíritu? ¿Qué buen ambiente? Ustedes La gente está todo Todo tan Ningún percance ni nada Es decir Hermanos No cohibamos al Espíritu Santo No lo limitemos No le prohibamos Quienes somos nosotros Para hacer algo así Amén Ahora yo te digo ¿Qué propósito hay De este ensanchamiento Que el Señor quiere hacer? Esta apertura en tu corazón ¿Estás dispuesto? Imagínate Vamos a poner un caso De que llevas 20 años en el Señor De alguna forma Esto no es algo Esto no es una herejía Ni algo raro Hace 10 años Te estangaste en un lugar Y no significa Quizás en otras áreas creciste Pero En diferentes casos En concreto Bloqueaste La salida Y dijiste Hasta aquí Esta es mi zona de confort De control Y pones límite Y dices hasta aquí No me muevo Porque lo otro Tengo que aplicar fe Para moverme Ya es el ambiente Que controla el Espíritu Santo Y lo hemos limitado ¿Qué tal? Porque a veces creemos Lo mejor de nosotros mismos No, no Yo estoy top Estoy a full Yo estoy genial Power Powerful, ¿no? Full power Y ¿Qué tal? Si se para el Espíritu Santo Y te dice Estás limitado en tu corazón Hay ciertas cosas Que todavía no me has visto Atrévete a creer Atrévete a quitar Esos límites De seguridad Que me has puesto Y voy a llevarte A unos ambientes Que nunca Has pisado Que nunca has Conocido Hago cosa nueva No lo percibes No lo ves Quita todo el límite Porque vas a empezar A verlo Vas a empezar A disfrutarlo No quiere el Señor Llevar a situaciones Para disfrutar Para delitarnos Para decir Señor Yo no sabía Como decía Jacob Señor Esto es No es más que Puertas del cielo Una escalera Ángeles subían Esta es casa Del Señor Amén No nos limitemos Propósito para Ese ensanchamiento Es dar a luz Hijos Y es que un buen término Es la dilatación Que sufre Una dama Cuando va a dar A luz Hay una dilatación Hay un ensanchamiento Detrás de todo ensanchamiento Hay un parir Hay frutos Hay un resultado Hay multiplicación Merece la pena Sí Benjamín Pero es doloroso El ensanchamiento Qué bonito Lo que me estás diciendo Benjamín Pero Yo digo No es tan bonito Porque el ensanchamiento Significa que vamos a romper Muchas barreras Van a ser muchas cosas Que vamos a tener que clamar Que pararnos con nuestra mente Y decir ¿Qué es esto? Padre Tú vas por otro lado Y estoy aquí Estancado Peleando con mi Forma de pensar Con mi incredulidad Oh Señor Rompe Romper Dilatar Eso es terrible Pero luego viene un gran gozo Una gran alegría Y dices tú Menudo sufrimiento Menudo grito Menudo llorar ¿Verdad? Pero ahí está Es aquí el fruto Es decir Si el Señor nos dice O como me dijo a mí Estás limitado Quiero ensancharte O como Pablo a los corintios Estás limitado en tu corazón Es porque Hay una causa detrás El Señor lo hace todo Con un propósito Quiere traer a luz Resultados Frutos Hijos Iglesias Miembros Que se van a convertir Que están ahí a las puertas En este año 2018 Que por cierto Una dama Yo sentía muy fuerte La noche del 31 Aceptó al Señor Una chica con 27 años Y es Hermanos Tipológico Es una primicia Que le dimos al Señor Porque yo creo que viene nacimiento En este año 2018 Almas que van a Recibir del Señor Le dice Jacob A Raquel Génesis 35 17 Mientras sufría Esos terribles dolores de parto Que de hecho murió Y es que tenemos que morir Para dar a luz Dice la partera Le dijo No te asustes Estás dando a luz Otro hijo Cuando veas un hermano Quebrado Ay no te asustes Estás dando a luz Estás ensanchando El propósito Amén Otro Otro de los propósitos Tener comprensión De lo que Dios Piensa y quiere hacer Es decir Que no te quiere Como un títere Como una marioneta Dentro de la iglesia Haciendo él su obra Por un lado Estratégicamente Moviendo todos los hilos Trazando todas las cosas Y teniéndote a ti Como un bobo Sin saber No sé por dónde va No sé para dónde Qué es lo que quiere el Señor hacer Sino que te quiere Traer comprensión Que disciernas Por dónde van los tiros Por así decirlo Que disciernas Por dónde va El Espíritu Santo En la casa Donde el Señor Te ha puesto En la iglesia En el mover Que te ha puesto A fin de que entiendas Wow Y te abras Por ejemplo Y el pastor A Bolivia Y se va para Él me ha hablado mucho Y ahora que Francia Pero qué Qué les ha picado Es una moda Es una Seguro que hay por ahí Alguna voz que dirá Es una moda Es una tendencia Ya se les pasará la fiebre Eso no es del Señor Si el Señor Te ha plantado En este lugar Abre tu corazón Abre tus Pensamientos Tu entendimiento Y deja que el Señor Te revele Porque hace las cosas Te las va a revelar No te va a dejar Me he sentado con hermanos A hablar A ministrar Y me han dicho Sabe pastor Yo no entendía esto Pero le pregunté al Señor Y entendí lo que hizo ese pastor Aleluya Amén ¿Han pensado lo mismo que yo? Si me ha recordado De nuevo Pero Como los cielos son más altos Que la tierra Si mis caminos Son más altos Que vuestros caminos ¿Con qué te quedas? ¿Quieres que seamos una iglesia Que andemos en nuestros caminos? ¿En nuestros pensamientos? ¿O esos altos Y anchos Que son los que Dios Tiene para nosotros? Yo quiero lo de Dios Yo quiero que Él expanda su obra Aun si yo tengo que sufrir Y morir por esos dolores de parto Yo muero Que me barra el Señor Pero que su propósito Se abra y se expanda Amén Muy bien Ahora fíjate ¿Cómo Dios Te va a ensanchar? ¿Cómo Dios Te ensancha? Es sencillo El mensaje ¿Verdad? Lo podemos captar todos ¿Cómo Dios Nos ensancha? Una pregunta Dios Nos ensancha Por su palabra Mira lo que dice El Salmo 119 Versículo 32 Por el camino De tus mandamientos Correré Porque tú Ensancharás Mi corazón ¡Wow! ¡Wow! Pongámonos En El ejemplo De un deportista ¿Vale? Tú sales a correr Y tú empiezas a correr El primer día Después de navidades Después de vacaciones Después del tocino Del morcón De La chistorra Y Y está Fatigado Y no puedes Correr más Y dices tú Y lo peor Que puede hacer Es dejarlo Desistir Pero si vuelves A salir Al día siguiente A correr Y vuelves Al otro día Y vuelves Con los meses Ahora todo en enero ¿Verdad? Quieren correr Y quieren ponerse En forma Bien pues Imagínate Empieza Tus pulmones Es a dilatar Y a darle apertura Al oxígeno Y empiezan a El otro día jugué Día de convivencia Padres e hijos Lo voy a contar todo No me voy a dejar Sí porque me vi 17 días Y lo tengo que soltar todo Entonces Mi mujer luego me lo dice Que no te has dejado nada Digo Es verdad Pero si estuviera el miércoles Yo les diría un poquito más Pero hoy lo tengo que decir todo Entonces ¿Por dónde iba? Estoy con los padres Y no me sacaban Yo estaba cansado Pasa que lo disimulaba Todos los padres Claro fumaban Eran padres contra hijos En el campo Yo estaba mediando Para que fuera el campo pequeño Pero dijeron No el campo grande Entonces Todos los padres Y me dijeron ¿Cuál es tu secreto? ¿Por qué? Era el único padre De veintitantos padres El único padre Que corría Y que corría Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Te digo Que te digo A mi esposa Que yo soy pastor No hago deporte O sea No puedes Eso está Sí Me he dado cuenta Que es una lucha No puedes Entonces Escuchen Fíjate ¿Qué? ¿Qué es lo que tú ¿Qué te sucede? Eres el único que corre Entonces todos salían Todos se asfixiaban Estaban fuera Y yo era el único Que no hay una gran revelación Después de esto No esperes gran cosa Y yo Y yo Yo estaba corriendo Para arriba Para abajo ¿Cuál es tu secreto? Y le dije Soy pastor Me cuido Guardo Fíjate No hago deporte Pero no fumo No bebo Y me dieron ahí Oye Marco Estaba conmigo Marco Estábamos ahí Es que tenemos Que está alumbrando ahí Lo único es que corríamos Como éramos nosotros hermanos Se lo prometo Y decían Oye ¿Y qué pasa? Que no fumamos Que el Señor nos guarda Está guardando el propósito Mientras que adoramos Quizás no estemos corriendo Que no estemos en plena forma Pero no nos estamos intoxicando De tantas cosas Entonces mis pulmones Estaban abiertos Tenían apertura Porque no se le había introducido Ningún material tóxico ¿Verdad? Ningún gas tóxico Y mis pulmones Estaban cerrados Y yo podía correr Libremente por todo el campo Y dice aquí el salmista Por tu palabra Correré Y tú Ensancharás mi corazón Es decir A medida que corremos Como los deportistas Tu corazón es un músculo Tus pulmones son un músculo Que se dilatan Se abren Para coger oxígeno Quieres saber Cómo el Señor Va a quitar la barrera Quieres saber Cómo el Señor Va a empezar a expandirte Para que comprendas Para que disciernas Para que puedas estar En conversaciones ¿Has visto cuando estábamos En círculos? Hablamos hermanos Yo veo y me preocupo Porque hay hermanos Que como que se cayeron De la conversación Porque nos metimos En berenjenales Nos metimos en profundidad Y es como que los hermanos Desconectaron ¿Verdad? Es que dijeron Ya, se acabó Y enseguida tienes que retomarlo Tienes que volver Donde estaban ellos Y vamos a asuntos más Más sencillitos Más Oh, que puedas estar En todos los ambientes Que puedas estar Con la maratón de la iglesia Que estamos corriendo Hacia el propósito de Dios A medida que corras No desistas A medida que corras Entre sus mandamientos El Señor va a darle apertura Al músculo del corazón Y vas a empezar a comprender A entender El propósito Todo lo que Está sucediendo Quiere que seas parte No quiere que seas una marioneta Sin entender Para allá Pues para allá No, 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 no Para allá El Señor me ha alumbrado Y a veces Son cosas prácticas ¿Y cómo va a ser pastor? Muy sencillo Lee la Biblia Y ora cada día Ora cada día Lee la palabra de Dios ¿Tú crees que Esto no me está haciendo nada? Este salmito No me está haciendo nada Pero ese salmo hermano Está haciendo así Ya Ya Está bombeando Está bombeando Está bombeando Está dando apertura Está quitando límites De pensamientos De doctrinas De cosas falsas Y está viniendo Entrando la verdad Y haciendo espacio Para que tú De repente El Señor diga Por aquí Tú digas Oh lo veo Aleluya Voy detrás Amén Aleluya Fíjate lo primero Que hace Salomón Iba a empezar la carrera De su vida De su ministerio Dice Dios dio a Salomón Sabiduría Gran discernimiento Y amplitud de corazón Como la arena Que está a la orilla del mar Yo le pido al Señor Yo no quiero que venga Ningún profeta Yo no quiero que venga El Señor a través de Ningún pastor En este caso Como vino en ese sueño Y me diga ¿Sabes qué? Quiero hacer más cosas Pero tienes límites en tu corazón Quiero que el Señor Me dé ensanchamiento de corazón Es lo primero que empiezo a hacer No te puede dar más sabiduría No te puede traer más discernimiento Si no hay anchura No cabe Amén No cabe Como la arena del mar Incalculable Que es lo que el Señor me decía Mi espíritu es incalculable Mi espíritu ¿Qué más me decía? Es interminable Mi espíritu va En contra de tu Razón Amén Fíjate Si es la palabra de Dios Vamos a un caso práctico Si es la Biblia Lo que Los mandamientos Los salmos Lo que nos va a abrir Darle apertura a nuestro corazón Ensanchamiento Dilatación Hay un estudio que me llamó mucho la atención Y te lanzo esta pregunta Ahora que hemos comenzado el año En 2017 ¿Cuántos libros has leído? No me conteste ¿Cuántos libros? ¿Cuántos libros has podido leer? La Biblia ¿Cuántas vueltas le diste a la Biblia? La Biblia tiene 66 libros A lo mejor me leí de los 66 40 libros Gloria a Dios Me leí de la Biblia No lo sé porque no los cuento Ok No pasa nada Pero aparte de la Biblia Hay otro libro muy bueno Que me ha recomendado el Pastor Tony Me he leído 20 Wow Que bueno Fíjate ¿Te parece exagerado leer 200 libros al año? 200 libros Y dices tú Perdón Y entonces empezamos Yo empecé Yo tengo 4 hijos 4 Esto Lo otro Ir al fútbol Los días de los padres Una vez al año Y imposible leer 200 libros Ahora ¿Sabes cuánto tiempo Se tarda en leer 200 libros? Mira Los libros típicos De no ficción Tienen 50.000 palabras Ujú Ujualdatu Todo lo que necesitamos Son cálculos rápidos Fíjate 200 libros De 50.000 palabras Son 10 millones de palabras Son 10 millones de palabras O sea Es decir El estudio dice Que tú puedes leer 10 millones de palabras al año 10 millones de palabras Entre 400 palabras Que podemos leer Por minuto Es igual a 25.000 minutos Yo necesito 25.000 minutos Al año Para leer Esos 200 libros O esos 10 millones de palabras 25.000 minutos Dividido entre 60 Que es una hora Son 417 horas Al año 200 libros Es igual a 417 Es un poquito más Del No, perdón No sé cuántas horas Tiene el año 8.000 ¿Cómo lo ha hecho? ¿Sí? Tremendo El pastor tiene Amplitud de corazón Que le ha cabido Ese dato Miren Para leer 200 libros Simplemente necesitas 417 horas Ahora ¿Qué significan 417 horas En tu vida? Una persona Promedio Pasa 730 horas Al año En redes sociales Ay, ay, ay Ya Ya no ha derrumbado A todos ¿O no? 400 Te parecían Muchas horas 200 libros Te parecían Muchos Pero 730 horas No te parecen tantas En las redes sociales ¿Verdad? Que dicen Hay una frase Me gusta mucho Que el único Digamos Resultado eficaz Que va a tener Las redes sociales Es demostrarnos El poco tiempo Que pasamos En oración Y leyendo la palabra O sea Delatarnos O confrontarnos Las redes sociales Te confrontan Ok Mira 657 horas Viendo la televisión Cuéntame ¿Sí que cuéntame? Es interminable También La serie esa De cuéntame Esos son Entre las dos cosas 1387 horas Al año Con ese tiempo Entre redes sociales Y televisión Pueden leerte 590 libros Al año 590 Cualquier trilogía La que quieras Más Muchas trilogías Pueden leerte Mira Sabes que Mentes millonarias Yo me he dado cuenta En el estudio Hablaba acerca De grandes millonarios Barack Obama Personas que no han dejado De leer Terminaron su etapa De estudios Y han progresado Y han conquistado Territorios Porque siempre Tienen un libro De hecho Por ejemplo Al expresidente Se le ha visto Muchas veces Con su familia En librerías públicas Comprando Libros Para toda la familia Y buenos libros Hay incluso Fotos Donde están comprando En una librería De Chicago Libros Y libros Su pasión es ir A comprar libros Cada vez que se Le agotan Es una mente Es un cerebro Abierto Para seguir Profundizando En todo el tema De políticas Empresariales Y demás Ahora Mentes millonarias ¿Sabes cuál es El libro Que recomiendan Que te recomiendan Si inicias una empresa? Si eres un hombre Emprendedor Si eres un hombre Que va a comenzar Negocios ¿Ah? Proverbios ¿Cómo lo sabes? Oye Esta fila Está ungida Wow Proverbios Hermanos Un libro tan sencillo Mi hermano Jairo Siempre Desde pequeño Me decía Uno diario Benjamín Porque el mes Tiene 31 días Y proverbios Tiene 31 En febrero El último día Te lees 4 ¿No? Pero Tienes uno diario Y vuelve a comenzar el mes Y vuelves A meterte en ello Cuando te venga Un vecino de frente Echa mano de proverbios Hermanos Y le ganas A ese día Hay una película El libro De Elí Todos querían Se quería instaurar El primer Digamos Poder Después de haber habido Una destrucción masiva En toda la tierra Y se iba a apoderar Alguien del poder De toda la tierra Pero necesitaban un libro ¿Sabes cuál era? Es una película Ciencia ficción Pero Era la Biblia Porque sabían que ahí Estaba toda la sabiduría Para que ellos pudieran Llevar a cabo Todo esto Fíjate Lo contrario El efecto contrario En jueces Estoy acabando Jueces 16 16 ¿Sabes cómo cae Sansón? Hermanos Sansón cae Lo define este texto Jueces 16 16 ¿Están ahí? Jueces 16 16 Dice Como ella Le presionaba Diariamente Con sus palabras Y le apremiaba Su alma Se angustió Hasta la muerte Esta mujer Dice que le presionaba La palabra original Era Le estaba estrechando El corazón Con sus palabras La misma estrategia Tiene Satanás Con las vidas A través de dardos A través de pensamientos A través de recuerdos A través de palabras Que está lanzando Incluso que utiliza Personas Incluso Dicen por ahí Que hasta vecinos Utiliza Para que con sus palabras Estrechen tu corazón Estrechen Lo estrechen Lo estrechen Y que te ahogues Y que estés Espiritualmente Cao Muerto No haya apertura En ti Si la palabra De Dios Dilata Te ensancha Tu corazón La palabra Del enemigo Por eso tenemos Que silenciar Las voces Que se quieren levantar Te traen Estrechez De corazón Cuidado Porque el tropiezo De este gran hombre Lo que no pudieron hacer Sogas Lo que no pudieron hacer Ejércitos Lo que no pudieron hacer Filisteo Lo que no pudieron Lo hizo Una mujer Con palabras Palabras Diariamente Como gotera Continúa Palabra 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 Cuantas muertes Están ahogadas Están muertas Espiritualmente Incluso cristianos Hermanos En stand by Porque le dan lugar A palabras Y no son las palabras Que emanan De la palabra De Dios Cuidado Abrámonos al libro Démosle apertura Siento Sentía muy fuerte Acabando el año Que la iglesia Vuelva a retomar El sobrenombre Que se le había dado O el sinónimo Que se le había dado La iglesia del libro Se les conocía Como la iglesia del libro A todos Mira Ese es Los del libro Por un tiempo Aquí en España A la iglesia Se le llama Tú eres de los Aleluya No son los de Dante Gebel Sino la iglesia De Filadelfia Porque Eran muy apasionados Son muy apasionados Esos son la iglesia De los Aleluya Pero también Tenemos que retomar Rescatar Y que se nos vuelva A conocer Como la iglesia De los del libro El señor Me llevó Y le hice un voto Al señor De llevar siempre Una biblia pequeñita Hace poquito Me dijeron Los pastores Que están llevando Biblia pequeñita No es una biblia De bolsillo Porque el señor Me dijo Que le hiciera un voto O yo le quise Hacer un voto Al señor De llevar una biblia Pequeñita A todos lados A veces No sé cómo entrarle Para predicar Pero me preguntan ¿Qué es ese libro? Y dije La aspicia Acaba de decir La pregunta Del millón Y empiezo a predicarle De la palabra de Dios No te pueden imaginar Lo aprendí de Pablo Pablo dice Desata algo impresionante Ahí en el aerópago Y de ahí salen Futuros líderes Futuros pastores Hombres impresionantes Simplemente porque Estaba esperando Es impresionante En tu espera Las cosas que se pueden dar Simplemente si tienes a mano El libro Te empiezas a llenar De la palabra de Dios Empiezas a silenciar voces Pero yo no sé Yo no sé tocar interruptores Yo sé encender interruptores Y cuando se enciende El interruptor De la luz Automáticamente Se apaga la luz Porque yo no he encontrado ¿No? Apagar la luz ¿Cómo apagas tinieblas? ¿Cómo vas por la calle Apagando tinieblas? Pero sé encender La palabra de Dios Yo no tengo acceso A las tinieblas Tengo acceso A la palabra de Dios Enciéndela Que el Señor Se dedica A apagar y silenciar Todas las voces Todo lo que quiera Sobrevenir Palabras a tu mente Dale lugar Apertura Si abres la palabra de Dios Se abre tu corazón Amén Así de sencillo Ponte de pie Gloria a Dios Gracias por ver el video Gracias por ver el video